y esto es una vaca, tengo una vaca hecha la mamá de la vaca Raisa venga a ver Raisa, wow lo que era mi, esta finca que la compre ahora va desde aquí hasta allá no te lo pino, allá no te lo pino, no te lo pino Raisa, vamos para arriba, ven tengo el corazón en la boca mierda fuerte, esta terrible, esta terrible esta cansando la vaca esta fuerte